La Fiscalía General de la República sirvió como tapadera para la corrupción durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes. Así lo aseguró el fiscal general Douglas Meléndez este martes al informar los avances de la denominada Operación Corruptela. Esta investigación involucra una estructura de corrupción bien montada por el exfiscal Luis Martínez para favorecer a Funes, al empresario Enrique Reis y al hermano de este Hugo Blanco Reis. El tema es complicado y fuerte y grave porque una institución del Estado que debe de estar objetivamente en su actuar representando los intereses del Estado y la sociedad fue corrompida y protituida por su titular. El exmandatario Mauricio Funes le daba dádivas a Luis Martínez entre vehículos de lujo y pagos de hasta 20 mil dólares mensuales, además de ayuda económica siempre que el exfiscal así lo pidiera. Todo con el objetivo de evitar que casos como el chaparral o la tregua entre pandillas siguieran su curso normal de investigación. La cantidad de tres vehículos al exfiscal general, siendo uno de ellos una BMW X6 blindada, un Mercedes Benz, una camioneta Mercedes Benz que estaba a nombre de Ada Michelle Guzmán y que fue traspasada a nombre de Luis Martínez, además de un Mercedes Benz convertible que también se le entregó al señor Luis Antonio Martínez González. En el caso del empresario Enrique Reis y su hermano, la estructura de corrupción tenía como objetivo crear y fabricar casos en contra de personas con la idea de afectarles y favorecerse por aquellos casos por los que eran investigados ambos. El exfiscal Martínez realizó 92 viajes en aviones privados propiedad de Reis, con un valor de 1.2 millones de dólares, dice la investigación llevada a cabo por la Fiscalía. Estos sí son verdaderos casos fabricados, fabricar casos en contra de personas con el objeto de afectarlas y además también favorecerse con aquellos casos en los cuales estaba siendo investigado Hugo Blanco Reis y el señor Enrique Reis con archivos administrativos dentro de la Fiscalía y con sobreseguimientos definitivos que eran solicitados por fiscales, en este caso Francisco Paredes solicitados ante los tribunales competentes para obviamente resolver la situación jurídica de estas personas señaladas. Una estructura directamente para favorecer esta impunidad a muchas personas, ahí estaba el fiscal Martínez, el fiscal Adjunto Márquez, estaba Julio Arriaza que fue, entiendo, detenido ahora, estaba un jefe de unidad Paredes que no ha sido detenido, que era el jefe de patrimonio, tenía una unidad clave. ¿Qué hice? Por ejemplo, yo cuando llegué a la institución, tuve algunas informaciones de lo que estaba ocurriendo y esa gente la moví. Cambié a Arriaza, lo moví inmediatamente. Según la Fiscalía, son más de dos millones de dólares los que el exfiscal Luis Martínez recibió entre el expresidente Funes y el empresario Rice, esto solo por poner la institución fiscal al servicio de ellos. Además de todo esto, Luis Martínez sustrajo de cuentas de la institución fiscal más de 700 mil dólares para pagar sus deudas personales. En esta operación corruptela, además de las órdenes de captura contra Funes y los hermanos Rice, hay al menos 20 personas más involucradas, entre exfuncionarios, empresarios y ex empleados de la Fiscalía General de la República. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagráfica.com.